En relación al ataque armado en la avenida Petapa, nuestro grupo de periodistas se ha dirigido a este lugar y ya nos tienen más información al respecto. Adelante Walter, con los detalles. Perfecto Eli, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a brindar la ampliación de esta información que se suscitó hace algunos minutos. Una persona resultó herida precisamente cuando se transportaba en este vehículo que ustedes pueden observar con placa 117 FHR. Se trata de un hombre de edad aún no determinada que presenta dos heridas de bala en el pecho. Pero afortunadamente los bomberos municipales lograron arribar a este sector para poder trasladar a esta persona con esas heridas de bala al menos al hospital Ruspel, según se indica. Por la vocería de ese cuerpo de socorro se trasladó a esta persona procedente de la avenida Petapa y 49 calle de la zona 12, en donde sujetos desconocidos habrían atentado en contra de este vehículo, acertando varios disparos a esta persona, quien en estado grave fue trasladada a un osocomio ya mencionado. Se pueden evidenciar impactos de bala en la estructura del automóvil, incluso una de las llantas, la llanta derecha, se ve que se vio afectada por esta ráfaga de disparos que acertaron en este hombre, que vale la pena mencionar, fue herido mientras conducía este vehículo, placas ya mencionadas. Se puede evidenciar el rastro de sangre que se dejó por esta persona, ya que los disparos fueron bastantes, lo que podría causar una herida mortal. Sin embargo, de momento los socorristas de bomberos municipales lo trasladaron con vida hacia el osocomio ya referido. Se pueden evidenciar audífonos en la vía pública y también los guantes que utilizaron los socorristas del casco rojo para tratar de correr a esta víctima y restablecer sus signos vitales. Se puede evidenciar en el interior del automóvil un saco que probablemente la víctima utilizaba y un impacto de bala que se queda marcado en el respaldar del vehículo. Específicamente se puede evidenciar esta, que también sería uno de los indicios que estarían utilizando los elementos del Ministerio Público al arribar a este sector. El tránsito se ve que se puede regularizar por los agentes de los municipales, específicamente de la municipalidad de este sector. También se evidencia otro impacto de bala en el vidrio trasero del lado del conductor que se da específicamente como parte del hecho que se suscitó en la jornada de este día en la avenida Petapa y 49 de calle. También, como indicábamos, o como se indicaba, se suscitó otro hecho de sangre el cual también ya se estará ampliando y que viene a añadirse a lo sucedido durante la jornada de este día en horas recientes. Aproximadamente después de las 13 horas se suscitó este hecho de violencia del cual ya se da una víctima que, si bien no es mortal, presenta disparos de bala en su humanidad. Es parte de la información que se da a esta hora del mediodía, específicamente en mediaciones de la avenida Petapa y 49 de calle, con la cual yo retorno los micrófonos hacia el set principal con Eli para continuar informando a nuestra audiencia de noticias. Gracias, Walter. ¿Puedes detectar si hay videocámaras de seguridad ubicadas en ese lugar que puedan servir para poder revisarlas y las autoridades utilizarlas como medio de prueba y de investigación? En efecto, Eli, muy buena pregunta. Se puede ver, no, inmediatamente que existe una cámara de vigilancia. Hay unas en un inmueble que se encuentra en la esquina de este sector, pero que podría utilizarse una de ellas ya que apunta hacia la vía pública, lo cual podría servir a los elementos del Ministerio Público cuando se acerquen para poder evidenciar cualquier indicio que ellos pudieran utilizar para aclarar este crimen. También vale la pena mencionar que se encuentra un centro comercial en la vía que conduce de la ciudad capital hacia el sur, que podría también tener alguna cámara que pueda ser útil para los elementos del Ministerio Público. También la cámara que podría encontrarse en el semáforo de la 48 calle de la avenida Petapa en dirección hacia el sur podría utilizarse por elementos del MP. Ya los uniformados de la Policía Nacional Civil también realizan algunas investigaciones que podrían ser útiles a los agentes investigativos que acudan a este sector. Pero, como mencionábamos, se encuentra un par de audífonos. También las balas que impactaron en el vehículo. No se ven visiblemente cascabillos que estén en la vía pública, pero probablemente en el interior del vehículo se dé o se encuentre alguno de ellos para poder ampliar esta investigación. Los impactos de bala en la humanidad de esta persona pueden haber sido dos al menos y otros dos en el vehículo que se evidencian. Uno en la llanta, uno en el respaldar y otro más en el vidrio trasero del lado del piloto. Es parte de la información que podemos ampliar a esta hora de la tarde. Según los bomberos, mencionaron en qué partes del cuerpo tenía los impactos de bala a este hombre y si pudiese haber tenido uno que fuera más delicado, que podría cobrar la vida de este sujeto. Pues bien, Eli, los videos que se difundieron por personas que auxiliaron en primera instancia a esta víctima indican que esta persona sí presentaba dos impactos de bala en el pecho. Según se puede evidenciar, los bomberos municipales dieron a conocer que presentaba varios impactos de bala los cuales hacen que su vida corra riesgo, pero no indicaron en qué región del cuerpo. Lo que sí es un hecho es que los disparos fueron hacia su humanidad y no acertaron afortunadamente en el cráneo o en la cabeza por lo que esta persona pudo ser trasladada al hospital Roosevelt. Lo que estaremos es pendiente del informe que se dé por socorristas que trasladaron a esta persona al hospital Roosevelt y la información posterior que se dé en ese nosocomio para saber si el hombre continúa con vida o si lamentablemente los atacantes lograron su objetivo que aparentemente era el de acabar con su existencia. En el momento que los bomberos trasladan a este hombre llegó algún familiar o algún amigo o amiga que pudo haberse ido con él en la ambulancia. Vemos en la escena que no se puede observar a nadie en el lugar. Obviamente ya no está la persona, ya la trasladaron al centro asistencial. Pero, ¿se presentó alguna persona cercana a él en ese momento? No, Eli, de momento no se encuentra ninguna persona que aduzca ser familiar de esta víctima. Tampoco se indicó por bomberos municipales que la misma fuera acompañada por alguien que lo conociera. Tampoco se ha logrado su identificación. No se puede determinar aún su edad, pero sí se tendría el indicio de que esta persona estaría entre los 25 y 30 años, según lo que se pudo evidenciar en las imágenes de motoristas que fueron los primeros que arribaron también transeúntes en este sector y que trataron de auxiliar a esta persona a la espera de los socorristas de bomberos municipales, pero que reportan que no se trasladó a una persona que lo acompañara. Tampoco se ha logrado establecer su identidad en el reporte que ellos envían, que también vale la pena mencionar, se añade a las otras emergencias a las cuales ellos se dirigen, por lo que de momento queda esta situación de esta forma. Solamente la escena que se evidencia a través de las cámaras de Noticiete son lo que se encuentra en la escena de este hecho de violencia. Hay personas curiosas, pero en el otro lado, en el carril del frente de esta escena, pero que apuntan a ser personas que se conducen aquí o que laboran en este sector y que están en este momento en su hora de almuerzo, más no alguna persona que adusca ser familiar o que se evidencie como alguien que está tratando de investigar lo que ocurrió en esta escena en la avenida Petapa L. Muchísimas gracias a Walter Morales por dirigirse al punto donde sucede esta tragedia y brindarnos todos los detalles y estaremos atentos a más detalles.